del pronóstico hasta 20 sistemas tropicales para la temporada de huracanes 2021 en el atlántico se formaron 21 en la parte centro y norte del océano sin afectar el territorio de quintana roo con excepción de grace dijo adrián martínez ortega coordinador estatal de protección civil este año a quintana roo le fue muy bien en la temporada de huracanes que concluye oficialmente hoy 30 de noviembre abundó en que se tenían un pronóstico al inicio de la temporada en junio pasado de 15 a 20 sistemas tropicales y hasta esta fecha suman 21 no obstante sólo grace tocó tierra el pasado 19 de agosto en tulum como huracán categoría 1 sin causar mayores afectaciones adrián martínez abundó en que la mayoría de los sistemas tropicales que se formaron se dirigieron hacia el centro y norte del atlántico sin que fueran un riesgo para el estado para cancún chanel y contrapuntó noticias alejando estrada nos vemos en la próxima chanel y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.